¿Qué es la oferta salarial y de condiciones de trabajo? Del 25% para el mes de agosto, es decir, un incremento salarial del 25% en el mes de agosto. Luego, durante los meses de septiembre y octubre, dos tramos del 7%, es decir, 7% en septiembre y 7% en octubre. En el mes de octubre se aplica una cláusula gatillo o una cláusula de actualización automática de los salarios, que consiste, como fue durante el semestre anterior, en el mes de mayo, que consiste en comparar el aumento acumulado. Y, finalmente, noviembre y diciembre, con un 6% en cada uno de esos meses. Y, nuevamente, en el mes de diciembre, una cláusula gatillo o de actualización automática, que va a consistir en comparar la inflación acumulada al mes de diciembre con los incrementos salariales otorgados al mes de diciembre. Ahí, puntualmente, nosotros tenemos un esquema de pase a planta que, en reiteradas oportunidades, dijimos que queríamos acelerarlos y queríamos completarlos, y los vamos a completar a todos los pases a planta para aquellos trabajadores y trabajadoras que estuvieran contratados y con las condiciones que reunía el acta paritario, que requería el acta paritario, lo mismo que las otras cuestiones que tienen que ver con confirmaciones de subrogancias y las que tienen que ver también con las subrogancias que se vayan otorgando en función de lo que se discuta en cada una de las comisiones jurisdiccionales. Con relación a si la oferta es trasladable a los otros sectores, que es habitualmente una de las cuestiones que se pone sobre la mesa, reiterar aquí que, en términos globales, la oferta salarial va a ser trasladada a los otros sectores. En cada uno de los casos se atienden particularidades que tienen que ver con cada uno de los escalafones y con cada una de las condiciones de trabajo que se plantean en cada ámbito, de forma tal que, formulada esta oferta por parte del Gobierno, estaremos esperando en el transcurso de esta semana cuál es el resultado, cuál es la consideración que cada uno de ellos tiene que hacer. Gracias. 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 Gracias.